Ah, esta es de una página de Facebook también de una mamá con TDAH, y así se llama la página, ahí tomé este, y de bueno, esta crítica y qué bueno que esta imagen está como representada por una niña, porque esto es mucho más frecuente, entonces siempre piensan que es por flojas, porque es vaga, porque no es tan difícil, pero pues ya hablamos de todo el proceso que hay que hacer para tomar una decisión adecuada, relevante, apropiada, y las mujeres no tienen esta habilidad, pues entonces cualquier situación incluso les puede llegar a dar bastante ansiedad, y limitar mucho la funcionalidad, entonces pues sí, pensar qué va a hacer esa mamá que tiene TDAH, y que pues a lo mejor pues ya se le quedó eso de que pues soy distraída, pero sí hay que mencionarlo, no hay que hablarlo, hay que pensar en eso, como también un poquito respondiendo a la pregunta, Manuel, sobre qué puede hacer el personal de salud, pues pensar en eso, y no minimizar las cosas, porque pues es algo que vemos muy frecuentemente en las personas adultas, no sé, hay mucha, causa mucha incomodidad saberse con un diagnóstico, aunque lo sospechen, aunque estén conscientes de que les causa dificultades todos los días, pues no hay, no se piensa en estos diagnósticos, y entonces también nos falta pues mucha investigación, ¿no?, de estas diferencias en hombres y mujeres, y hablar también del contexto, ¿no?, de la situación de las mujeres, pues en el mundo. Muy bien, estoy pensando yo en los maestros, los maestros pues tienen ya, yo ya he tenido la experiencia, tienen ya la facilidad o la habilidad de identificar el TDAH con el niño hiperactivo o impulsivo, pero les cuesta más trabajo identificarlo cuando son síntomas solamente de inatención. ¿En qué se pueden fijar los maestros? ¿En qué les puede ayudar a reconocerlo y a solicitar una ayuda profesional? Bueno, los maestros a lo mejor sí detectan diferencias en las niñas, pero a lo mejor los detectan porque las ven tristes o se comen mucho las uñas o que son muy apartadas o que les cuesta pagar en público, etcétera. Este, y pues a lo menos, y casi siempre sí las mandan, pero por eso, ¿no? Y entonces sí es importante, ahora sí, si ya se mandó por la razón que sea, lo que le hayan notado, este, o incluso los pueden mandar porque piensen que requieran algún tipo de acompañamiento porque también son más víctimas del acoso escolar. Gracias. Gracias. Gracias.